Si freno, mañanero, de temprano a la mañana, aquí amanecer, es el día de hoy. A ver si el cigano, cruel y delincuente, para defender su maldita guerra, que mancha esta tierra, con sangre inocente, que mancha esta tierra, mi hermano, con sangre inocente. Se nos acaba la pandemia, que mancha el crimen y la violencia. De la gente, Puerto Rico. Bien vivo. A las 5 y 40 de la mañana, y aquí estamos como si fuera de día, señoras y señores. El hijo a la madre, le falta el respeto, el hijo a la madre, le falta el respeto, y le lanza un reto a su propio padre. Y útil en descuadre, trata brutalmente, al hombre decente, de este vecindario, haciendo un calvario, con sangre inocente. Haciendo un calvario, boricua, con sangre inocente. Mucha juventud. En el mar se ahoga, y mucha juventud. En el mar se ahoga, y un centro con la droga, dañan su salud. Y con actitud, de guapo y valiente, mata a su pariente, mata a tu pecado. Y con actitud, de guapo y valiente, mata a su pariente, mata a su pariente, mata a su pariente, mata a su pariente, mata a su pariente. Por eso al Creador, yo siempre le ruego, por eso al Creador, yo siempre le ruego, que a este mundo ciego, lo llene de amor. Y ya es el dolor, de la pobre gente, que sufre actualmente, al pedir sin consuelo, que manchan mi suelo, con sangre inocente. que manchan mi suelo, con sangre inocente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!